Buenos días. Bueno, vamos a explicarles cómo se están dispersando los fondos para el bienestar. Esta es una revolución, es parte de los cambios, de la transformación que se está llevando a cabo, la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Hemos hablado de que por la corrupción que prevalecía se destinaban recursos en beneficio de la gente, pero no llegaban los fondos o no llegaban completos. Había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía. Organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones de la llamada sociedad civil que también recibían dinero para apoyar a niños de la calle, para apoyar a migrantes, para apoyar a adultos mayores y se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al gobierno. Por cierto, eran organizaciones con directivos, con asesores, con gastos para ir a congresos, a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público. Y si se hablaba de apoyar a adultos mayores, era el instituto de los adultos mayores y el aparato administrativo y el aparato burocrático y el presupuesto se quedaba arriba y al adulto mayor no le llegaba el apoyo. Entonces, todo eso ya desapareció. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social ni a ninguna organización de la llamada a la sociedad civil o a las organizaciones no gubernamentales, no se van a transferir recursos, a dispersar recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Entonces, todo va a ser directo de la tesorería de la federación al beneficiario. Me acompaña, por eso, la tesorera de la federación, Galia Borja, que está aquí y se las presento. Ella es la tesorera de la federación. Y me acompaña María Luisa Alvores, secretaria de Bienestar y la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Y queremos explicarles cómo se están dispersando ya los recursos para el bienestar de la gente. Y el ejemplo es cómo al día de hoy se han transferido los apoyos a los adultos mayores. Entonces, todavía no se concluye la entrega, porque se van a garantizar pensiones de dos mil 550 pesos cada dos meses. Entonces, estamos hablando de enero y febrero. Como no termina todavía febrero, todavía no se concluye de entregar los apoyos a todos los adultos mayores. Se calcula que hay alrededor de ocho millones 500 mil adultos mayores que van a ser beneficiados. Se decidió aumentar la pensión de lo que se entregaba el año pasado, eran mil 160 pesos cada dos meses. Ahora van a recibir los adultos mayores dos mil 550 pesos cada dos meses. Se decidió también que sea universal, es decir, para todos, porque no se entregaba a pensionados, jubilados del Issste, del Seguro, de Pemex, de las Fuerzas Armadas. Ahora todos los adultos mayores van a recibir esta pensión. Es un derecho. Cuando se habla de que es universal, es para todos, no sólo a los adultos mayores pobres, sino a todos los adultos mayores por su contribución, por lo que han aportado a lo largo de su vida. Es como una recompensa, un reconocimiento para que puedan tener un poco de apoyo en el último tramo de la existencia. Hay adultos mayores que tienen ingresos, que tienen recursos, de todas maneras van a recibir su apoyo y ellos van a decidir libremente si lo aceptan o no. No, ya hay algunos que nos están escribiendo diciendo que ponen su pensión a disposición del gobierno para que se beneficie a otras personas. Pero eso es voluntario y yo aclaro de que tienen derecho porque han trabajado. Bueno, esto se aplica en muchos países de Europa, es lo que se conoce como estado de bienestar, que al llegar a una determinada edad el adulto mayor recibe una pensión. Desde luego, desde luego lo que nosotros podemos otorgar ahora es menos de lo que reciben adultos mayores en países europeos, donde ya llevan muchos años aplicando lo que se conoce como estado de bienestar. Países como Suecia, como Dinamarca, los países nórdicos y también Inglaterra y en otros países existe el estado de bienestar. Nosotros tenemos eso como modelo a seguir, porque no todo lo del extranjero es malo, desgraciadamente se copia lo malo. Pero hay muchas cosas buenas en otros países que deben de aplicarse, pero aquí lo que se ha venido emulando es todo aquello que perjudica, no lo bueno, por ejemplo, por ejemplo, esto del estado de bienestar, que es garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, que es un ideal de justicia social. Entonces, explicarles esto, porque también hay protestas, está la protesta de las estancias infantiles, se va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles, nada más que de esta forma se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños a través de sus padres y que ellos con lo que les corresponde puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Lo mismo en el caso de las organizaciones campesinas, los apoyos a los productores van a ser de esta manera, de forma directa, ya no se va a entregar apoyo a organizaciones campesinas. Aunque haya plantones y toma de oficinas, ya que sepan de que los apoyos van directo al ejidatario, al pequeño propietario, al comunero, se acaba la intermediación. Vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más de 30 por ciento, porque en los censos que estamos haciendo estamos encontrando de que no se entregaban los fondos completos. Tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente. Además, quiero decirles que ahora, como nunca, van a haber fondos para el bienestar y a las pruebas me remito. Sólo este programa significa una inversión de 100 mil millones de pesos. Nunca los adultos mayores habían recibido un apoyo que implicara en lo material una inversión de 100 mil millones de pesos. Entonces, vamos a explicarles cómo se están dispersando los fondos. También decirle a los pensionados jubilados del Issste, del Seguro, que si en sus cuentas ya es informarles, reciben estos dos mil 550 pesos, eso se debe al programa, que sepan que ya está entregándose este apoyo, porque muchos no se enteran y aprovechamos para informarles de que van a recibir este apoyo. Y lo mismo, quienes no hayan sido censados, quienes no se han tomado en cuenta van a ser considerados en este mes, se termina de hacer el censo. Teniendo el censo depurado, porque esto ha implicado todo un trabajo de cruzar información de distintos censos para que no haya duplicidades, como ya esto ya está muy depurado y ya está el sistema, que quiero que se los explique la tesorera, ya prácticamente cada dos meses es oprimir un botón y se dispersan los recursos. Entonces, los 100 mil millones se dispersan de esta manera sin aparato administrativo. O sea, no sólo es más seguro, sino es menos costoso, o sea, no cuesta la operación, porque no se requiere de oficinas administrativas o muchos trabajadores al servicio del Estado. Es un mecanismo muy sencillo de la tesorería al beneficiario. Entonces, si quieren, escuchamos a las compañeras. Buenos días, con el permiso del presidente. Si nos ayudan con la presentación. Bueno, vamos a presentar el avance. Adelante. Adelante. Bueno, aquí estamos exponiéndoles. En este momento la pensión de adultos mayores, que ya tiene un proceso de bancarización, es decir, que ya tiene una tarjeta de banco donde se deposita, son 2.3 millones de derechohabientes, como vamos a denominar de ahora en adelante, a las dos pensiones de adulto mayor y discapacidad, porque alcanzarán un nivel de derechos sobre su programa. Es una inversión de 6 mil millones de pesos, la pensión de adultos mayores con un pago supervisado en la transición a la bancarización en las zonas rurales e indígenas, 2.5 millones de derechohabientes con una inversión de 6 mil 400 millones de pesos. En coordinación con la Ciudad de México, 525 mil adultos mayores ya también recibieron su pensión de enero y febrero, que como ustedes saben, pasará a administración. Estamos en el tránsito de pasar la administración de la política de adultos mayores de la Ciudad a la Federación y son 1.300 millones de pesos los que se están invirtiendo. En el Seguro Social, hasta ahorita hemos dispersado 907 mil 961 pensiones. El Seguro Social tiene aproximadamente dos millones de pensionados arriba de 68 años y más, de los cuales medio millón ya estaban contemplados en la pensión, ya participaban de este programa. Y solamente nos falta la transferencia de 600 mil pensionados del Seguro Social. Llevamos este avance, lo resolveremos en esta semana y la próxima. Como ya se ha informado, hacer el trabajo técnico del empalme de los padrones tiene un esfuerzo también para no pagar duplicidades y que los recursos se empleen de manera adecuada. El Issste, 276 mil pensionados del Issste ya también cuentan con su pensión, ya tienen su transferencia. En el caso del Issste solo nos falta la transferencia de 95 mil pensionados, que también estamos en ese proceso. Es decir, que a la fecha hemos ya hecho la transferencia de poco más de seis millones de beneficiarios con una inversión de 15 mil 400 millones de pesos. Y en proceso está poco más de un millón, que representaría dos mil 700 millones de pesos, con un avance de siete millones 132 mil derechohabientes adultos mayores, con una inversión de 18 mil 200 millones de pesos. Avanzamos la otra lámina. Muchas gracias. Lo que está en proceso, quiero explicarlo, el Censo del Bienestar hasta este momento ha hecho un registro de más de cinco millones de adultos mayores. Estos adultos mayores, muchos de ellos ya estaban en el programa o participan de las pensiones del IMSS, del Issste, de todo este esfuerzo de la unicidad de los padrones, pero el Censo del Bienestar ha levantado estos más de cinco millones y es muy importante decirlo, porque hemos visto a los adultos mayores físicamente, hemos constatado que están y que van a recibir su apoyo, tenemos sus domicilios y eso hace que el padrón tenga mucho mayor transparencia y mucho mayor certeza en la operación de los recursos. De tal manera que en este momento, con los cruces y la incorporación de los distintos sectores de pensionados, tendríamos poco más de un millón de registros nuevos por parte del Censo. Y aquí es importante decir que son las zonas más alejadas del país, los municipios indígenas y las zonas rurales a donde no se llegaba, porque no se buscaba a la gente, se esperaba que el derecho habiente se acercara y el Censo lo que hizo fue ir a buscar a los adultos mayores hasta los últimos rincones del país, a los lugares más apartados. Y estos son los nuevos ingresos que ninguna pensionaria ni el padrón mismo contemplaba. En el caso de las Fuerzas Armadas, son un poco más de 30 mil militares en retiro o viudas de quien tuvo alguna pensión y que ya falleció. Las Fuerzas Armadas con mucha disposición a compartir su información. Y en el caso de Pemex, también arriba de 43 mil pensionados, estamos hablando de poco más de un millón de derechohabientes que se sumarían a lo que se denomina la lámina en proceso. De tal manera que estaríamos hacia esta próxima semana llegando al 84 por ciento del avance y con la instrucción del presidente de concluir en este primer bimestre la incorporación de todos los adultos mayores que tienen derecho a esta pensión, de tal manera que el avance es este. Muchas gracias. Gracias. Esto significa que para antes de que finalice el mes se tienen la entrega de los primeros dos meses y marzo, abril la otra entrega, es cada dos meses. Si advierten, se está hablando de alrededor de 18 mil millones cada dos meses para adultos mayores. Lo que da en términos generales los 100 mil que se tienen de presupuesto autorizado, esto ya está seguro. Ahora, me gustaría que Galia, la tesorera, les informara de la mecánica, de cómo se dispersan estos fondos. Gracias. Buenos días. Como ya se dijo, la Tesorería de la Federación es la encargada de realizar los pagos a cargo del gobierno federal, para lo cual utiliza el sistema de pagos electrónicos interbancarios de Banco de México, mejor conocido como el SPAY. El mecanismo es muy sencillo y es el siguiente. La Tesorería recibe de los responsables de los programas las instrucciones de pago acompañadas de un archivo electrónico encriptado con la relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios. Entonces, la Tesorería hace ciertas validaciones y a través del SPAY ordena la dispersión de todos los pagos a cuentas bancarias de los beneficiarios, desde la cuenta que la Tesorería tiene en Banco de México a la cuenta de los beneficiarios, evitando de esta manera intermediarios. Es importante comentar que los beneficiarios pueden recibir su apoyo en cualquier institución financiera participante en el SPAY, en particular para el programa Pensión para el Bienestar de de las Personas Adultas Mayores, en lo que va de 2019 se han hecho estas dispersiones, que ya se comentaron, a 18 instituciones bancarias, en donde cada beneficiario tiene su cuenta bancaria. Muy sencillo. Gracias. Muy bien, pues esto es informar, es que así vamos a dispersar alrededor de 300 mil millones de pesos, de manera directa, porque así se van a dispersar los apoyos para personas con discapacidad, 10 millones de becas para estudiantes, así se van a dispersar dos millones de apoyos a productores, y así se van a dispersar los créditos de las tandas del bienestar, todo de esta forma. Yo espero que, así como estamos terminando ya de definir el mecanismo en el caso de adultos mayores, tengamos definidos todos los procedimientos de todos los programas de bienestar a más tardar a mitad del año, ya tenemos el sistema, ahora sí que automatizado, confiable y todos estos padrones se van a transparentar para que todo el pueblo sepa cómo se están distribuyendo los beneficios a la gente. Hay cosas que no se pueden llevar a cabo de esta manera, pero que también va a haber transparencia, licitaciones de obras, que no es la entrega de manera directa a los beneficiarios. Entonces, quiero también destacar que no va a quedar un hogar pobre sin recibir un apoyo, porque donde no hay un adulto mayor y hay una persona con discapacidad llega el apoyo. Si no hay un adulto mayor, no hay una persona con discapacidad, pero hay un estudiante de preparatoria, ese tiene su beca. Si no es un estudiante de preparatoria, es un niño de una estancia infantil, su apoyo. Si es un niño de familia pobre, que estudia primaria o secundaria, su beca. Si es un joven que va a estar de aprendiz, su apoyo, tres mil 600 pesos mensuales. Entonces, todos los hogares pobres van a tener un apoyo. Ahora sí que como el poema de Guillén, vamos a tocar las puertas, tum, tum, ¿quién es la justicia? A los pobres. Entonces, es para nosotros muy satisfactorio poder informarles y decirle a la gente que por este medio vamos a estar informando, porque si nos damos cuenta no están todavía todos los jubilados y pensionados del Seguro, porque estamos revisando los padrones. Es que tenemos en eso dificultad. Hay inconsistencias, para decirlo suave. Entonces, estamos cruzando información. Por eso, muy importante el censo. Ya llevamos alrededor de 25 mil personas censadas. Perdón, 25 millones de personas censadas y significa foto y significa todos los datos. Ese censo de bienestar es una materia prima fundamental para poder llevar a cabo esto. Entonces, si no tenemos esos censos, ¿cómo dispersamos los fondos? Bueno, pues esto era lo que queríamos informar. Mañana vamos a hablar sobre otro tema. Vámonos atrás, ¿no? ¿Sí? Vamos, porque me están reclamando ya, algunos… A ver, allá, allá atrás. Yo también. Buenos días. Reclamo fraterno, nada. Presidente, buenos días. Comentarles sobre… que nos diera su opinión sobre las declaraciones de ayer del secretario Urzúa con respecto a las estancias infantiles, en donde hace referencia en que se puede, incluso los abuelos podrían cuidar mejor de los niños. Y se habla también en otro tema de una toma clandestina aquí en la Gustavo Amadero al interior de un mercado, no sé qué información tenga al respecto. Gracias. Sí. Acerca de lo primero, mire, ya se hizo la revisión, se hizo el análisis. Son alrededor de 300 mil niños los inscritos en las estancias. Se encontró que hay informes adulterados, que no son en todos los casos los niños, que se registran. Y otro tipo de irregularidades. Entonces, la decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo. Así, se les van a entregar mil 600 pesos cada dos meses por niño. Si una familia tiene dos, pues es el doble. Y esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias. Si esa familia dice con esto yo puedo encargarle a mis hijos a una hermana, a una tía, a una abuelita, pues es decisión de cada familia. Es entregar los recursos para que se tenga este apoyo de manera directa. Entiendo que no les pueda parecer a algunos, pero pueden resolverlo hablando con los padres, que ellos son los que van a tener los recursos. El apoyo es igual a los que van a recibir de pensión o de beca los estudiantes del nivel básico, de primaria y secundaria. Y es igual que el que van a recibir los estudiantes del nivel medio superior, son mil 600 pesos cada dos meses. Pero algunos comentarios con respecto a que fueran los abuelos. Para algunas personas fue un poco desafortunado, porque a lo mejor algunos lo tomaron. ¿Cómo no es su responsabilidad? Obviamente los abuelos cuidan a los nietos con cariño, pero quizá a lo mejor tendrían ya que estar en esa etapa de la vida haciendo otras cosas. En fin, hubo mucho. Eso es voluntario. ¿No fue desafortunado por parte del secretario? Yo creo que no lo hizo con ese propósito de ofender. Yo creo que sucede que los abuelitos, las abuelitas ayudan. Hay madres solteras que se apoyan en sus mamás, o sea, las abuelitas de los niños. O sea, así es la familia en general, pero no creo yo que Carlos haya hecho eso con propósitos de ofender. Lo otro, ¿qué me decías? Se habla de una toma clandestina en la Gustavo Amadero. Ah, no tengo el reporte, hoy no lo vimos eso. Sí, siguen habiendo tomas clandestinas y seguimos adelante. Ya vamos a presentarles el informe. Quedamos que para el día 21, que se cumplen dos meses, que iniciamos la estrategia contra el robo de combustible. Y vamos muy bien, se ha estado avanzando. Pero el 21 ya les informamos, que son los dos meses, cómo está la vigilancia, cómo estamos resolviendo el problema del abasto, en qué situación de abasto está el país. Ya vamos hacia la normalidad, nos quedan todavía algunos lugares, pero se ha avanzado bastante. Ya se avanzó mucho en Jalisco, ya se avanzó, se resolvió en Querétaro. Nos falta terminar de resolver en Guanajuato, tenemos todavía algún problema en Nuevo León, pero también ya a partir de hoy empiezan a mover combustible las nuevas pipas que ya están llegando. Bueno, todo esto le vamos a informar pronto sobre este tema. A ver, los dos ya. Buenos días, presidente. David Pérez de Tejada, de Informe 24. ¿Hay alguna forma para las personas que no han sido censadas, que tengan una oportunidad de hablar un teléfono o algo para que den sus datos o sean censados, o de qué manera se va a blindar este apoyo para las personas que fallecen y que no lo estén cobrando? Y la otra es también respecto a lo de estas tomas clandestinas que se han encontrado ahora que se compruebe esta de la Gustava Madero y la de Azcapotzalco. ¿Se va a investigar a los exdelegados también la responsabilidad que tengan? Sí, hoy en la mañana se nos informó del número de detenidos a partir de que se inició este proceso. Han habido alrededor de 600 detenidos por la situación legal, porque la ley es muy laxa, muy blanda. Por eso la reforma que está en el Congreso, aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas para que sea delito grave. Solo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo. Este fue el informe que nos entregaron el día de hoy. Pero hay muchas denuncias presentadas, abiertas, más de 200, nada más en este periodo de enero y lo que va de febrero, más de 200 denuncias presentadas en la Fiscalía General. Y se les va a dar a todas seguimiento. Lo otro que preguntaste es... Lo de si a los delegados se les iba a investigar, a los ahora alcaldes... No, sí, hay denuncia a todos, pero si no existe denuncia, solo que lo determine así la Fiscalía. Y la otra era si había un número y cómo se iban a blindar... Es muy importante el mecanismo. A ver, Ariadna. Nos va a servir mucho esta conferencia, este diálogo circular para estar informando, por ejemplo, de bajas. Cómo nos informan que ya un familiar, un adulto mayor falleció, que la gente lo hace. Cómo nos informan de que no va a utilizar su pensión, cómo informa de que no ha recibido el apoyo. También quiero aclarar que es a partir de los 68 años, solo en comunidades indígenas. Los indígenas de México reciben el apoyo a partir de los 65. Y siguen recibiendo a partir de los 65 los que ya venían recibiendo el apoyo en los programas anteriores, que era de 65. Esos siguen, si tienen 66 siguen recibiendo el apoyo, si tienen 67, ya 68 pues ya entran. Pero es 68 en general y 65 para los que ya recibían el apoyo, porque se decidió no quitarles el apoyo. Y también en el caso de los pueblos indígenas, ahí a partir de los 65 en general. Pero lo que pregunta él, y además si no lo tenemos ya definido, lo tenemos que resolver de a quién avisar, a quién acudir para tener información sobre esto. Gracias. Primero que nada, respecto a las bajas, las defunciones, todos los padrones se cruzan primero con el Registro Nacional de Población, vía la CURP, para poder verificar que estemos pagando a personas que están vivas. Entonces, los que ya tienen la bancarización, de lo que se trata es que no se muevan todos los bimestres, sino que les llegue, pero esa verificación se hace puntualmente antes de que se realicen los pagos. Entonces, para poner en contexto, en todo este esfuerzo que hemos realizado del trabajo de los padrones, hemos cruzado más de 150 billones de datos de distintas bases. Entonces, es un mecanismo de validación para ingresar al padrón y mantenerse. Los padrones están vivos porque diariamente fallecen adultos mayores y diariamente cumplen años, entonces es un padrón que se mantiene vivo. Y pasando esta etapa del censo y de esta gran incorporación y despliegue de la pensión, en la Secretaría de Bienestar tenemos 351 centros en el país, en donde los adultos mayores posteriormente podrán irnos a informar una serie de datos. Por ejemplo, si cambió de domicilio, actualizarnos sus datos, si hay un adulto mayor que por su estado de salud no puede ir al banco, nombra un representante o una persona de su confianza. Y todos estos datos se van a estar recibiendo en estos centros de atención que se tienen en el país, que son 351, pero que al futuro, como lo ha dicho el presidente, se plantea que tengamos centros integradores de todos los programas. Es decir, que en un punto se atiendan de todos los programas y haya muchos más de los que hoy tenemos en la Secretaría de Bienestar en el país para que los beneficiarios y derechohabientes de los distintos programas puedan acudir. Por el momento la Secretaría de Bienestar tiene 351 centros para que nos informen de bajas, para que nos informen de cambio de domicilio, altas nuevas y se mantenga esta comunicación e información. Es muy importante cuando llega la baja, la defunción, porque se entrega a la familia un pago de marcha, que se le llama, que es un periodo más de pago para ayudarse en estos eventos familiares, de tal manera que puedan también notificarnos. Y vamos a enviar a través de correo postal a todos una cédula con sus datos que tenemos en resguardo, para que en su momento que quieran hacer algún movimiento, con esa cédula puedan acercarse y darnos su información que quieran actualizar. De tal manera que esto también ya se está preparando, ya se está procesando, será a través de Cepomex como se envíe esta cédula. Y conforme se van incorporando vamos a ir enviando esta información, además que puede estar accesible no por el momento, pero hacia adelante en internet con su número de beneficiario para que puedan ellos actualizar sus datos también a través de los sistemas informáticos. Pienso que aquí podemos hacer el compromiso de tener un sistema de información, que haya teléfonos, que haya correo para que se informe aquí, a quién acudir, a dónde llamar, que eso sería lo mejor. A ver si tenemos eso lo más pronto posible. Sí, presidente, buenos días. Alfonso Bárcenas de Cadena Raza, Radio 620. Tenemos entendido que el día de ayer se reunió con la jefa de gobierno, la doctora Claudio Achemba. ¿Nos pudiera platicar qué temas se tocaron y si en esos temas se abordó lo de la situación de la inseguridad que se está viviendo en el metro, sobre todo en la cosa de las mujeres? Gracias, señor presidente. 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 Mozambique Y ya hay una disminución de delito en Gustavo Madero se consiguió, no así en Iztapalapa, que todavía hace falta más trabajo. Estamos en eso, les doy un dato, porque no se puede ocultar nada. Aunque no debe ser esto consuelo, porque deberíamos de no tener homicidios, muy pocos, hay lugares en donde hay más homicidios, por eso el operativo en Tijuana y todo lo que estamos haciendo. Pero ya en la ciudad se incrementó a 4.6, 4.8 los homicidios, es decir, casi cinco homicidios diarios en la ciudad. Cuando yo goberné la ciudad, el promedio que dejamos fue de 1.8, 1.8, a 4.6, 4.8 ya es considerable. Y también la diferencia es que ahora a los homicidios se vinculan más a la delincuencia organizada. Entonces, pero ya la jefa de gobierno que es de lo mejor, porque es trabajadora, tiene convicciones, es inteligente, es honesta, ya está. Cuando digo trabajadora es que se levanta también temprano, a mí me gustaría, es un llamado respetuoso a todas las autoridades, a que se levanten temprano. Miren, muy temprano se reparten los pedacitos de suerte y entonces el que se levanta tarde ya no recibe un pedacito de suerte, entonces ya se está viendo esto en el caso de la ciudad. Gracias. A ver, los dos niños. ¿Y ustedes ahora sí qué? ¿Cómo? ¿Son reporteros? Sí, sí, sí. A ver. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Fernando Daniel de Lucio Villalobos, soy reportero de Radio Aventureros, como ya se habrá dado cuenta, y llevo investigando desde hace dos años el tema de desapariciones. En los últimos 12 años se ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad. ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto? Bueno, estamos ya tratando de que no haya desaparecidos en el país. La pregunta que hice ayer al Gabinete de Seguridad es si en el tiempo que llevamos habían desaparecidos. Entonces, un servidor público dijo no y otro servidor público dijo sí, precisamente aquí en la ciudad, de que se hicieron denuncias de personas desaparecidas y desgraciadamente en dos casos se encontraron de sus cuerpos. Entonces, todos los días preguntamos esto, porque no vamos nosotros a dejar de atender el caso de desaparecidos. Fue un horror lo que pasó, fue muy triste. Muchos desaparecidos, 40 mil en los últimos 10 años, muy triste. Y eso nunca jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones. Entonces, las desapariciones en general pueden darse por dos motivos. Uno, porque se enfrentan a los grupos de delincuentes y a sus rivales que asesinan, los entierran de manera clandestina, los desaparecen. Y lo otro es cuando autoridades, o sea, el Estado actúa de esa forma, que desaparece a las personas. Eso también, desgraciadamente, se ha hecho en otros tiempos. Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien para que no haya desaparecidos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Eitan, también de Radio Aventureros. Y muchas gracias por concedernos a mí y a mi compañero estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo. Pero también hay un problema que estuve viendo, que es que hay fuga de cerebros. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes para que ya no haya este error? Pues que van a tener todo el apoyo en México, que el programa de becas se va a mejorar para para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación, van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos recursos al desarrollo del país. Este es un esfuerzo que estamos haciendo. La directora del Conacyt es una científica. ¿Qué se hacía antes? Se ponía en este cargo a un profesional no necesariamente especializado, a veces hasta un político iba al Conacyt. Ahora, la directora del Conacyt, María Elena, fue Premio Nacional de Ciencia en el 2017. Entonces, ella es becaria de los grados superiores y sabe muy bien lo que se requiere para apoyar a talentos, a jóvenes que están estudiando y que merecen apoyo. Por eso la nombré para el Conacyt. Les digo que no la conocía. Fue porque vi su currículum y era una científica, es una científica. Entonces, así estamos procediendo en todo. Acabo, por ejemplo, de enviar para el Instituto de las Comunicaciones y el Instituto de Competencia en dos propuestas. Y el procedimiento es de que a los que aspiran a ser consejeros, tanto del Instituto de Comunicaciones como de competencia, los califica primero el Inegi. Se inscriben varios y el Inegi les da la calificación. Sin conocerlos, ¿saben a quién les propuse? A los que sacaron el primer lugar. Porque hasta se sorprendió uno que siempre participaba, sacaba el primer lugar, pero no lo tomaban en cuenta. Ahora las cosas han cambiado. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes dos. Gracias, presidente. Buenos días. José Luis Rosales, de Radio Seguridad. Hay un tema hablando de software, de plataformas digitales, que se ha vuelto muy interesante. Miguel de Icaza es el máximo desarrollador mexicano y está trabajando en Estados Unidos. El propuso al gobierno anterior, o no sé si otro, la creación de una plataforma digital de nivel nacional, pero pues lo rechazaron. Y está allá en Estados Unidos. Yo lo contacté, le dije que si se le había acabado la idea. Dijo que es algo muy costoso, pero creo que es necesario que eso se retome. Y no sé, la pregunta es, ¿se está trabajando en esta estrategia de una plataforma digital? Porque la doctora Beatriz Eugenia Ramírez Saavedra decía en el Senado, ¿por qué no a los Lázaro Cárdenas y crear un instituto tecnológico que se hable de tú a tú con el Valle del Silicón? Gracias. Estamos trabajando en eso, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, tener buenos sistemas de información al interior del gobierno. En eso también han habido irregularidades, se contrata servicio, se paga muchísimo dinero, por eso, mucho, mucho dinero y no funcionan sistemas de cómputo. Estamos también resolviendo esto. ¿Dijiste es Bansefi? Bansefi, el banco no renta el software. Por ejemplo, no tiene un sistema propio, lo renta y no está tan claro el asunto. Se rentan estos sistemas, hay contratos en general, se paga muchísimo dinero, miles de millones de pesos por sistemas de información, más que son contratos que se dejaron firmados. Estamos buscando la manera de resolver esto. Tenemos un equipo muy bueno de expertos que está trabajando para tener un sistema de comunicación eficaz al interior del gobierno y hacia afuera. Hay una instrucción de no comprar ni rentar sistemas porque era una moda. Cada dependencia tenía su sistema de cómputo, sus plataformas, sus páginas y mucho derroche para apoyar a empresas y sacar provecho. Entonces, eso ya se detuvo. Hay una unidad en presidencia, que es la que se hace cargo de la autorización de todo lo que tiene que ver con adquisición de servicios de comunicación de cómputo. Gracias. Me permite con la tesorera. El SPEI tuvo hace meses un ataque y hubo una contingencia ahí de pagos y retenciones de las transferencias. No sé si ya quedó solucionado y prevenido para una siguiente situación. Sí, entiendo que los ataques que sufrió el SPEI no fueron en el SPEI mismo en Banco de México, sino en la conexión de algunos bancos con dicho sistema. Fueron unos cuantos, entiendo que todos ellos invirtieron ya en tecnología y eso está superado. Sin embargo, la relación que tiene la tesorería con el Banco de México es muy seria, muy cautelosa. Hemos, desde que inició la nueva administración, hemos venido haciendo pruebas con distintos bancos o simplemente con la tesorería, pruebas de estrés, pruebas de volumen, para garantizar que no se nos vaya a atorar el mecanismo que recién presentamos. Gracias. Dos más. Vamos a… Tenemos que ir a Iguala. A ver. Buenos días, señor presidente. Esteban Durán de Vanguardia… Les invito a Iguala, ya seguimos. Vanguardia, Veracruz. Esteban Durán, señor presidente. Usted señalaba que había fundaciones o asociaciones que recibían dinero. ¿Cuántas hay, están inscritas en este programa y cuáles son las que han recibido la mayor cantidad de dinero, si tiene el dato? Perfecto. Y en segundo, ha habido quejas por parte de trabajadores de las tiendas de autoservicio que están completamente desprotegidos, hablamos propiamente de Walmart, a quienes incluso los sancionan, les cobran por trabajar y en los de viene, viene en los estacionamientos, hasta les cobran los estacionamientos, les cobran una multa por falta a su labor. Sí, mire, tenemos la información de las organizaciones que reciben los recursos. No queremos mostrarla para no generar conflictos, que no se sientan agredidos. Nada más decirles que ya no va a ser así. Por si deciden tomarnos las oficinas y todo, pues entonces sí los vamos a acusar ya. Ojalá y entiendan de que ya no se les van a entregar recursos, pero sí tenemos la información, muchas. Sí, no quiero hablar de eso, de partidos y demás, pero sí organizaciones que recibían recursos. Bueno, si hasta los diputados recibían moches, era un descaro. Todo esto que está pasando en algunos estados es porque se presionaba y la federación les tenía que entregar recursos adicionales de manera discrecional. Organizaciones que decían es que negociábamos, pues nosotros sí vamos a negociar, la política es negociación, es diálogo, pero dinero no. O sea, en ese sentido no vamos a ceder en nada. Se terminó la entrega de recursos a intermediarios. Decían los diputados que por qué no decidían sobre una bolsa de recursos y ellos entregaban. Bueno, los moches era una práctica y todavía en los estados, y aprovecho también para decir a los legisladores, sobre todo a los que vienen de nuestro movimiento, nada de condicionar el apoyo del presupuesto en un estado a cambio de que se haga una bolsa para que ellos distribuyan los recursos. Eso no le corresponde al Poder Legislativo, eso tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Eso surgió, la historia de esta anomalía tiene que ver con el Estado de México, que ahí se estableció que a los legisladores les entregaban un presupuesto para la compra de materiales de construcción. Entonces, el diputado recibía toneladas de cemento, recibía bloc, varilla, materiales de construcción, tenían presupuesto, tenían presupuesto, el diputado que su función es legislar. Entonces, era un moche. Un moche. Pero nadie imaginó que eso que sólo se daba en el Estado de México, estoy hablando de hace Hace tres, cuatro décadas nadie imaginó que eso se iba a trasladar, esa práctica, al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pues se trajo el modelo, se trasladó el modelo y a cada diputado se le asignaba un presupuesto y ellos podían decidir hasta por 10, 20 millones de pesos cómo hacer algo en beneficio de la cultura, entre comillas, manejaban presupuesto para cultura, para deporte y para construcción de calles y de banquetas. Y si el diputado era del DF y se entendía con el gobernador de La Laguna, porque no quiero mencionar a ningún estazo. Si se entendía, aunque la asignación y él fuese diputado del DF, se transferían los fondos al gobernador de La Laguna y a cambio de eso el gobernador de La Laguna o el presidente municipal del municipio de Afganistán, les daba su moche 10 por ciento, así era. Y si no les daban el moche, el diputado recomendaba a la empresa contratista, un descaro. Entonces, todo eso se termina, ¿qué tiene que hacer un legislador manejando presupuesto? Si no es su función, para eso es el ejecutivo, el legislador es para reformar, modificar, aprobar nuevas leyes y para aprobar el presupuesto, pero no ejercer el presupuesto, no decidir a quién entregar el presupuesto. Entonces, sí tenemos toda esta información, por eso algunos están molestos, pero que todo lo que tengamos de ahorros por austeridad, por combate a la corrupción, se va la gente va la gente mediante este mecanismo. Vamos a suponer, se va a ayudar a dos millones de productores del campo. Los que tienen hasta 20 hectáreas van a tener apoyo, entre menos tengan, menos superficie, más van a recibir, porque esa es la justicia, no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más al que tiene menos. Pero si liberamos fondos podemos subirle y no sólo darle el apoyo al que tiene 20 hectáreas o hasta 20 hectáreas, se puede subir hasta 30, porque al final es producción, es lograr la autosuficiencia alimentaria, es producir en México lo que consumimos, pero de esta forma, no entregando el dinero a una organización para que esa organización, porque eso es lo que hacían, utilizaba la mitad del dinero para comprar despensas y repartir despensas, frijol con gorgojo, y la otra mitad gastos de operación, para decirlo suavemente, y sus camionetones, las trocas, sombrero, tejano, botas y cinto piteado, líder campesino, líderes charros, nylon, eso ya no, se acabó. Bueno, ya, nos vemos mañana, adiós. Gracias.